¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito es vivir la vida sin tener preocupaciones! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito es vivir la vida sin tener obligaciones! Y los ricos Se creen que somos esclavos Nos pagan con los centavos que nosotros producimos Pero ya yo estoy cansado de vivir como un esclavo Y de ahora en adelante sí, feliz yo viviré Charly De nuevo Pizza Libre estoy, libre quiero vivir Quiero vivir la vida contento, sin dolor ni sufrimiento Libre estoy, libre quiero vivir Pero que vive la vida hoy, porque mañana se acaba Libre estoy, libre quiero vivir Sin problemas ni temores, con amor y sin rencores Libre estoy, libre quiero vivir Si no tengo libertad ¿De qué me sirve la vida? Por que no tengo libertad Música Libre estoy, libre quiero vivir Quiero ser libre como el viento Libre quiero vivir Libre con mi sano pensamiento Libre quiero vivir Con paz, amor y contento Libre quiero vivir De lo malo me arrepiento Libre quiero vivir Encadenado, caramba y sufriendo Libre quiero vivir Amor y paz yo recomiendo Libre quiero vivir Yo te lo digo, no te miento Libre quiero vivir Porque yo tengo sentimientos Libre quiero vivir